UDA, por supuesto, ha convocado a sus cuerpos orgánicos a efectos de analizar la propuesta que han realizado de parte del Ministerio, en la cual como dirigentes no podíamos aceptar la segmentación, es decir, que distintos salarios, hay igual tarea, ¿no? Lo vemos antiestatutario, pero es importante que los delegados sepan cuál es el posicionamiento de UDA y también, como ya se había manifestado, los cuerpos orgánicos en diciembre del 2012 determinaron el inicio del ciclo lectivo 2014, en donde se dispone un paro sin asistencia a los lugares para el día 5 de marzo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es viendo cómo avanzaron las negociaciones y en función del devenir vamos a ir determinando las medidas de fuerza que estimemos pertinentes, ¿no? Pero por el momento hay fuertes rechazos a lo que es la segmentación porque al incurrir en esto caeríamos en un espiral peligroso en donde vamos a ir poco a poco perdiendo los derechos adquiridos los docentes y fundamentalmente que tienen que ver con la dignificación de la carrera docente. Hay un nomenclador, ese nomenclador debe ser respetado, haber dado cuenta de que tiene un puntaje, un valor del punto índice que es único para todo el escalafón docente, ¿no? De producirse modificaciones, primero hay que modificar el decreto 1550 que es lo que hemos venido proponiendo hace muchos años y el año pasado desafortunadamente se fueron en conversaciones las comisiones y no llegaron a un avance y bueno, y ahora llegamos al 2014 con más de lo mismo. ¿Cuál es el incremento salarial que ustedes más o menos están estimando tendría que rondar para los docentes en este año? Y bueno, queriéndonos aproximar a lo que es la realidad en la que estamos atravesando tanto financiera como económicamente, los trabajadores en general, estimamos que un 40% y retroactivo al mes de febrero y viendo cómo se ha venido erosionando nuestro salario a lo largo de estos últimos meses, considerábamos necesario un plus por canaste escolar por única vez para que los trabajadores pudieran hacer frente a sus obligaciones para mandar a los hijos a la escuela. Hace instantes dialogábamos con el Ministro Elisa, dijo que es inviable lo que ustedes están solicitando y dijo que bajo ninguna circunstancia la provincia está preparada para poder hacer erogación a esta propuesta. ¿Cómo piensan que se puede destrabar el conflicto? ¿Qué va a pasar? Y bueno, yo creo que acá hubo una falta de previsión por parte de las autoridades de educación y de quienes han conformulado el presupuesto porque tenían que haber previsto el grado de inflación, tenían que haber previsto de que educación es una inversión y no un gasto y en función de eso ir actualizando el salario de los trabajadores. Debemos tener en cuenta que estamos con una inflación y también una desvalorización de la moneda de modo de que hoy por hoy lo que está ofreciendo el 10% en los últimos puntos del escalafón prácticamente es irrisorio.